Todos los barcos, buenos días, este es su amigo de siempre Facundo Marteatu que desde ya les anuncia una esplendorosa mañana de clara y alegre energía. Hoy es un día de privilegio de arrancar a trabajar, como se dice en buen cubano y como entre tantas puertas que se abren los lunes, se descorre por supuesto la puerta de la nostalgia. Vamos a complacer a una amiga en un lugar de la ciudad. Ella pidió escuchar la canción Mercedes del trovador Manuel Corona. Buenos días, Chamizo. Buenos días, ingeniera. Es que yo pensé que a esta hora iba a estar resuelto lo de los electricistas. Por favor, miren la hora que, encárguense de eso. Mercedes Arocha. ¿Ya llegaron los materiales, Arcadio? Bien, buenos días por lo menos, ¿no? Que nosotros no hemos dormido juntos. Nada, es un refrán. ¿Sabe cómo es mi sentido del humor, Mercedes? ¿Llegaron los materiales o no? Porque los estamos esperando. No, 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 no. Definitivamente tú no tuviste un buen fin de semana, Marcelo. ¿Qué pasa? Tu esposo no te llevó a pasear a ninguna puerta. Qué desperdicio. Lo que yo haga el fin de semana es un asunto mío y de marcoso. ¿Verdad que tú eres fresco, Arcadio? Mira, los materiales tenían que estar aquí desde el jueves. Señores, miren que yo trato de, no sé, de intentarlo, pero no lo logro. Mercedes, ¿no se puede tener un poco de delicadeza con los compañeros de trabajo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Tú eres así en tu casa con tu esposo? Yo soy tremenda pesada, Arcadio. El pobre Edgardo. Yo no sé cómo él te puede resistir. Pero es verdad que nada es perfecto. Se suponía que los materiales estuvieran aquí a pie de obra. Y por eso yo me dije, déjame ver a Mechín. Para ver si ella me puede, no sé, orientar en algo. No mechiques, Arcadio. Me dije, voy a ver a la compañera ingeniera Mercedes Arocha para informarme y de paso recrearme la vista viendo algo bello. Pero no, me encuentro una fiera, una mujer que no le gustan los halagos. Los materiales no están a pie de obra, Mercedes. ¿Y los trabajadores? ¿Ves? Yo no puedo trabajar como un apagafuego. ¿Qué carácter? Lucrecia, vamos hasta la piscina. Arcadio, quiero respuestas, no piropos. Oye, manita. Tú vas a tenerle que poner una asistencia a este para alejártelo. Olvídate de él y vamos a los asuntos de nosotras. Pobretito. Ese Arcadio Becerra es la trampa. Te lo digo yo, manita. Pues le diré a esa oyente habitual, que su timidez la hace nombrarse la nostálgica de Caibarien, que el autor de Vieja Luna es Orlando de la Rosa, un inspirado compositor habanero nacido en 1917 y fallecido en 1957 en esta misma ciudad. Y con Vieja Luna complacemos además a entrañables hermanos de la Plaza de Marte en Santiago de Cuba. Santiago, heroica siempre, que escuchan Aquí está su música. Esta es su emisora FM LQ Radio Litoral. Siempre con lo que usted espera. Juntos, pero no revueltos, Marcela. Juntos, pero no revueltos. Ese ha sido mi lema para todo el mundo. Yo estoy sola, pero estoy feliz. A distancia todo es bueno, pero cuando es la convivencia, válgame Dios. A ver, tú no eres muy buena persona. Llevas años con Edgardo. Y veo que se preocupa mucho por ti. Es agradecida. Pero lo demás, que sea de lejos. De lejos, Marcela. Ay, Agustina, eres tremenda. Ese es mi temor. ¿Por eso? ¿Por qué tú creías que era? El amor a mis tarecos, a mi privacidad. ¿Tú no ves que después uno es un piojo pegado? ¿Tú no piensas igual que yo? No lo sé, Agustina. La soledad es fea. Tú sabes que yo enviudé y después perdí a mi único hijo en ese accidente. Y mi nuera... Bueno. Las hay que son más mujeres que madres. Mi nieto, al segundo marido no le gustó. Y como con el tercero tenía que viajar, y yo estaba sola. Ese fue el pretexto para entregarme hasta el día de hoy. ¿No ves? Así mismo. De todo hay en la viña del señor Marcela. Las mujeres hoy en día son zorras. Sorrísimas. ¿Tú no te pareces a mí? Bueno, en realidad, yo no me parezco a nadie. Abuela. Oye, Samuel, pero tú no te puedes pillar un poco esa greña y quitarte ese pantalón roto y sucio. ¡Pam! 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 Ponciano, ¿por qué no le eche un poco de agua fría? A ver si se tranquiliza. Muchacho, pon los pies en la tierra. ¡Ay, Samuel! ¿Qué tú le das de comer a este muchacho, Marcela? ¡Rock and roll, Agustina! Yo desayuno, amor, si como rock and roll. Y si Samuel es fíber. La bestia de los acordes. ¡Ay, Jesús! Abuela, yo voy a ver hasta antes. No me guardes la comida en el frío, ¿ok? ¡Ay, Samuelito! ¡Está bien! ¡Samuelito, no vengan muy tarde! ¡Está bien! Mira que me preocupo con ese asunto de los ladrones de carro que han aparecido por el barrio. ¡Está bien, abuela! ¡Con esa indumentaria! ¿Va y te confunden con uno de ellos? Los dueños se descuidan bien. Tenga cuidado con el suyo, Ponciano. Yo tengo pacto con el diablo, vecinas. Ay, me tiene tan preocupada mi nieto, Agustina. Yo no sé qué va a hacer ese niño con su vida. Solo piensa en la música y su guitarra. Yo no sé qué va a hacer ese niño con su vida. Yo no sé qué va a hacer ese niño con su vida. Y me hice talco, mi hermano. No, tú estabas allí. Tú lo viste. Después, seis meses, postrajo una cajón. Y casi siete de recuperación. Y lenta. Porque me puse a hacer disparate, imagínate, se atrasó todo. Luego, cuando creí que ya estaba recuperado, me dije, bueno, ¿por qué no hacemos un viajecito corto? A Canarias, por ejemplo. Para hacer agua y carbón. Y me enrolé. Ustedes estaban en esa época para la India, por eso yo no los esperé. Muchachos, ¿para qué te cuento? Todo iba de maravilla hasta que cambió el clima. No, 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 no. Pasó lo que yo no quería. ¿Qué? Tuve que bajar de la plancha. Ay, carajo. Por suerte no quedé rengo. Y ya casi ni me duele. A veces un poquito cuando cambia el tiempo. Pero, mi hermano, hay un dolor que ese sí no se me quita. ¿Sabes cuál es? La añoranza. Tú no lo sabes porque tú estás aquí arriba. Pero yo estoy allá abajo. Cuando me agarra una cosa así en el pecho. Cuando veo... Cuando veo alguno de los barcos nuestros que... Que sueltan cabos. Y enderezan. Por la boca es morro para afuera. Coño. Se me va el corazón detrás de la estela. Pero nada. Aquí estamos. Tirando para adelante y... Pegado a mi barco. ¿O no? Vamos a darnos otro, macho. ¿Eh? Yo en aquella época no tenía ojos más que para facultar. ¿Estaba en Gatosan? Imagínate. Yo había venido de Corralillo a estudiar corte y costura aquí en La Habana. Nada más y nada menos Sabemos que en el Hotel Nacional él se me aparecía allá con un uniforme de gabardina verde. Planchadito. Al otro día con un uniforme de guagüero. Pero el fin de semana con un traje de tacro, un satinado de tres botones. Entonces me pedía que me escapara de la escuela para que lo viera a trabajar allá en un club de un cabaret de la playa de Mariana. Yo con una amiga me descolgaba por aquellas laderas hasta llegar donde él me estaba esperando para coger la ruta 32. ¡Ay! ¡Qué años sesenta que ellos! Ustedes los viejos sí que gozaron y se tosaron. Después hacen los fines. ¡Ah, mija! Cada época tiene su momento. Lo que hay es que saberla aprovechar y darse cuenta cuando termina. Porque si tu época de esplendor se acaba y tú no te das cuenta, te conviertes en lo que se dice una vieja con colorete. Yo viví. Ahora lo mejor de mi vida lo tienen mis hijos. Por eso a mí nadie me va a coger para eso. Lo mío mira muchas discotecas y fiestas. Y mi lema capricho para el que tiene y deseo para el que le falle. Sí, pero tú piensas que eso va a ser así toda la vida. Bueno, que quiera hijos que lo tenga con su mujer. Yo no soy celosa. ¡Ay! Mira a la niña. Le gustan las frutas prohibidas. Me encantan. ¡Ay! Pues mira, ten cuidado. A veces están envenenadas. Bueno, pero hay riesgos que vale la pena correr, ¿no? No sé. ¿Tú sabes? No. Yo no sé. Pero me lo imagino. Bueno, mi vida. Hasta luego. Y pórtate bien, Taimín. Chao. Coge tu junta, mami. Coge tu junta, mami. Esta es su emisora, este MNQ. Radio Litoral. Siempre. ¡Allá! Arriba. Coge tu 3B aquí. Bonito, bueno y barato. Vamos, mira. Estropajito de soga. Lo mejor que hay para fregar. No, caramelo. Piedra pome para limpiar calderos. No. Ganchitos de pelo. Pomadita china para el dolor de cabeza. No me vengas a decir que Facundo ya no te da dolor de cabeza, Saida. No. Hoy no quiero nada. Vaya tú. Sigue con tu arroz. Oye, está en candela. Vamos, que me voy. Arriba. Coge tu piedra pome. Tu estropajo para fregar. Mira tu piedra pome. Vamos, vecina. Para que me escuches, estés donde estés. Aquí está su musical. Saida. ¿Qué? ¿Tú tienes agua? Sí. Qué salación la de este barrio con el agua. ¿Quieres un cubo? No. Yo lo que quiero es un valantial. Dígame. Aquí vive Facundo Martiato. Sí. Tú dirás. Y él se encuentra. El padre. El viejo, porque el hijo... El que es muy bien parecido, así, muy simpático. Seguro que es el padre, porque... El padre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El trabajo está mal hecho. Este es el momento de cuidar los detalles, porque a los inversionistas les importa mucho la terminación, por favor. A ver, ¿qué tiene que ver que los materiales no hayan llegado? Esto es una chapucería. Y esta pared que echarla abajo, perdónenme. Y esas caras, porque yo soy mujer, porque estoy casada y porque tengo hijos. Bueno, pues yo también sé decirse ni martillo porque mi padre es albañil. Dame acá. Bueno, mi hermano, mira. Yo sé que ustedes están súper complicados, pero necesito que me ayudes en eso. Esos dos contenedores llevan días ahí y no he podido sacarlos. Es una obra del turismo. El cliente está aquí hecha chispa y al final la van a coger por nosotros. ¿Entiendes? Ayúdame en eso, por favor. ¿Lo puede hacer? Venga, vale. Dale. ¡Venga, vale. Cuéntame, para que tú veamos. Está bueno ya. Tú sabes que a ti no te conviene este problema, ¿no? Dame acá. Dame. Dale. Vete por ahí que el camino es más corto. Dale. Suéltalo. Suéltalo. Ya esto se acabó. ¿Tú quieres buscarte más problemas, escandalista? ¿Quieres que esto termine en la unidad de policía? ¿O quieres buscarle un problema a tu madre? Ojalá y me abren para la unidad de policía para que tú veas como el descarado este iba a terminar ahí. Nos respetan y que nos criamos juntos. Vamos. No sé para qué. El bárbaro se metió en ese lío. Pues hola. ¿Se acabó todo? Sí. Ah, profe. A la vieja se le ocurrió lavar y tender por la noche. Y yo se lo digo de vieja. La perra se murió. Hay gente que está sufocada en el barrio. El coño ese lo que es tremendo es el descarado y tremendo ladrón de tenderera. Mira que robamos el único pullover que yo tenía para salir. No estás sacando bien la mano izquierda. Tú siempre tuviste dificultad con el gancho de esa mano. Oye, son gente que no creen en su propia sombra. Cuando el contrario es más alto que uno. Hay que entrar y salir peleando el contragorte. Oye, como si fuéramos ricos, el único pullover. Y está... Está fuera de balance, por favor. Estoy fuera de balance, celerino. Si me fajé como un toro ahí, usted no me vio. Usted no sabe lo que yo le estoy diciendo. Así solamente me llaman mis amigos y los aficionados. Tú conoces mi nombre. Claro que te hago caso. ¿Quién te enseñó a moverte arriba de un ring? Tienes tremendas condiciones. Pero eres regao y consecuente. Por tu indisciplina tenía que volcarte de los entrenamientos. Y ahora... ¿Quién sabe dónde podrías estar? Lo que yo sé me basta y me sobra para bandearme aquí en el barrio. Oiga, si no hubiese sido, la verdad, por lo que usted me enseñó... ...a tromponear aquí en el barrio, olvídese eso. Con los chiquiticos que soy ya me hubieran... ...cogido tremenda ventaja. Sí. Y para eso aprendíte. Para fajarte como los perros. El bolseo es un arte. El bolseo es un deporte de caballero. Estilo, distinción, andar sin que te den. Psicología, inteligencia, audacia. Oiga, profe, después de todo me alegro mucho de haberlo visto hoy. Más me alegraría yo de tenerte entrenando de nuevo. Todavía estás a tiempo. Tú, ya eres más responsable. Vas a ir. Es que a lo mejor empiezo a trabajar ahí en la asociación con la cúpula. Tienes madera de campeón, muchacho. Tú naciste para un podio. No pierdas esa oportunidad. Ni me la hagas perder a mí. Profe, usted... Usted lo dice. Usted tiene confianza en mí, profe. Todavía no he podido llevar a un campeón al Centro Nacional. Y no quisiera morirme sin esa oportunidad. Bueno... Mire, yo no le prometo nada, pero... Pero vaya, voy a pensarlo. Pero fíjese, solo para mantenerme en forma... Nos vemos después. Vida. Mire que te debo... Ay, gracias, manita. Esto es para los muchachos. Óigame, siempre me están esperando con la boca abierta como los pichones. Y es más fácil porque así no tengo que llegar y ponerme a cocinar. Y por fin, ¿cómo terminó? ¿Cómo va a terminar, Lucrecia? Igual que siempre. En cuanto cogí el cincel y el martillo y di el primer cincelazo, enseguida, no ingeniera, no haga eso, que usted no está aquí para eso. Y tuve que hacer lo que hago siempre con la gente que no conozco. Ubicarlos. A veces es más fácil ubicarlos a ellos en el trabajo que en la casa. Bueno, Lucrecia, la familia... Entonces reconoce que solo ubicamos bien a los hombres con quienes trabajamos. ¿Tú te refieres a mí? Porque en mi caso ser agradecido, no creo que... Ay, Mercedes. Déjame hablar, Lucrecia. Pero si todo el mundo hace de nosotros lo que le da la gana. Mis hijos, tu hijo, tu esposo el gato y todas, todas mis parejas. Bueno, en mi caso no es tan así. Mercedes, ¿cuántos años hace que nosotras trabajamos juntas? Y usted siempre se ha ocupado de su casa y la de su suegra. Lucrecia, ¿cuántas veces te he dicho que mi suegra es una persona mayor, que está sola? Además, yo le agradezco mucho a esa señora. Yo terminé mi carrera porque ella me cuidaba a mi hijo. Vamos a trabajar. Óigame, ¿qué trabajo nos cuesta alguna? Reconocer que somos unas aguantonas. Sí, 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 no me pongas esa cara. Nadie es perfecto, manita. Ay, María, ¿qué querrás de ahora? ¿Tú no le has dicho nada, Edgardo? No, que los problemas entre hombres son diferentes. Menos mal que la encuentro. La estaba buscando, jefe. ¿Para qué? Porque estamos en horario de merienda. Bueno, imagínese que en la empresa creyeron que usted iba a ir conmigo. Por eso tuve que regresar a buscarla. ¿Pero pasa algo? Bueno, en realidad, sí. Me parece que los jefes se quieren reunir con usted. No sé si van a tomar alguna medida. Pero no se preocupe porque Edgardo y yo ya nos estamos ocupando de protegerle la espalda, ¿no? La cogí, la cogí, ¿eh? Usted no conoce mi sentido del humor, jefa. No, la verdad que no, Arcadio. Su sentido del humor mata a cualquiera. Lucrecia, necesito que te ocupes de los arreglos. Yo voy a regresar antes de la circo. No se preocupe, ingeniera, que todos los papeles están en orden. Oye, ese es él, está trabajando. Tú eres del campo, ¿no? Más o menos. Es que soy de la isla y casi nunca vengo a la Habana. ¿Quieres un poquito de café, un poquito de agua? ¡Ay, mira! Tengo un refresquito de piña frío de lo más rico. No, gracias. Yo no quiero nada. Muchas gracias. Bueno. ¿Y para qué tú quieres ver a Facundo? Seguramente algo relacionado con el arte, el canto, ¿no? Ay, no, no es nada de eso. No. Bueno, ¿y qué cosa es? Si se puede saber. Usted es la esposa, ¿verdad? Sí. Tú hablas de... de... de Facundo Marteato. Es viejo, es viejo, ¿no? El que es locutor y animador y... y canta y todo lo demás. Ay, sí, señora, es el viejo. Bueno. ¿Y qué pasa, mi hija? Digo, si se puede saber, ¿no? Es que... Él es mi padre y yo no lo conozco. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos, secando a pausas a nuestra excelsa amargura. Y habrán tocado a sombras nuestros labios difuntos. Y ya no habrá reproches en tus ojos benditos, ni volveré a ofenderte. Y en una sepultura los dos nos dormiremos como dos hermanitos. Música Música Muévete a los laterales. Te lo he dicho miles de veces. Tú no entiendes el español. Y tú ya ves, aprovecha tu estatura. Ya ves atrás. Música ¿Qué? ¿Vas a empezar a entrenar o no? Sabes que no te gustan los moscones y el gimnasio. Bueno, profe, uno para empezar a coger trompones tiene que prepararse mentalmente, ¿no? Estaba hablando con ustedes. Esto es para gente disciplinada. Arriba, arriba. Vamos. Música Y nos continúa alertando el maestro Leonardo Acosta que el mambo, al igual que cualquier otro estilo musical, es resultado de un proceso dentro de la música cubana. Música en la cual intervinieron numerosos creadores e intérpretes y que cristalizaría en esas innovaciones rítmicas que luego Pérez Prado daría a conocer al mundo. Entonces, arriba el mambo. Pero solo un mes antes supe quién era mi verdadero padre. Facundo. Facundo Martiato. Yo fui criada por un hombre a quien siempre consideré mi papá, que fue quien me dio el apellido. Después mamá se divorció. Y en medio del problema me enteré que no era su hija, aunque me había dado el apellido. Los muchachos siempre pagando la culpa de los mayores. Ay, pero los hijos cuando crecen aprenden a perdonar. Mamá me dijo que él vivía en otra provincia, que se había ido del país. Hasta que un día, ya en la fase ya terminal de la enfermedad, me vio escuchando el programa ese. Sí, esa es su música. Ah, ese mismo. Yo siempre lo escucho, ¿sabes? Es que me gusta su voz. Y la elegancia, la manera tan así que tiene de hablar. Hasta de los temas más difíciles, ¿eh? Mmm. Esa es su treta. Y de repente, mamá coge y me dice, esa voz que estás escuchando es la de Facundo Marteato. Él es tu verdadero padre. Imagínese, yo como que me caí de la cama. Y no pude resistir la tentación. Bueno, ¿y qué edad tú tienes ya, mi hija? Un pa' treinta. Un pa' treinta. Y entonces, eres contemporánea con Marielita. Marielita es mi hija más chiquita. Tu hermana. Tu hermana. Mira, mira Lila. Meses más, meses menos. Dos mujeres embarazadas. Bueno, ¿y cómo diste con nuestra dirección? Ay, por mi esposo. Él viene a menudo a trabajar a La Habana y me ayuda a conseguirla. Y ese guajiro se cuela por el ojo de una aguja. Y aquí estoy. Ay, usted no vaya a pensar que yo vengo a pedir nada aquí. No, yo no le reclamo nada. Yo lo que quiero es conocerlo a él, ¿comprende? Y a mis hermanos. Yo no tengo más familia. Y yo quiero que mi hijo sepa que... que yo tengo padre, ¿comprende? Mira, yo quiero que tú sepas que yo no tengo nada que ver en esa conducta de tu padre. Es más, que ahora mismo vamos a llamar al descarado ese. Ay, no, mi... Señora, por favor. No, no me digas, señora. Yo me llamo Zayda, mi vida, Zayda. En definitiva, ya estamos emparentadas. Pero mire, es que yo no quiero hacer semilla de la discordia en esta casa. No, 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 no te me pongas nerviosa. Que esto es una historia larga, larguísima. Ay, pero es que mire, yo lo he pensado... ¿Oigo? Sí. Es Radio Litoral. Mire, le habla la esposa de Facundo Marteatu. Yo quisiera darle un recado. Ah, bueno, mire, por favor. Usted le dice que de parte de su esposa, que en cuanto termine el programa, que venga para la casa, que es urgente. Que venga para la casa, que es urgente. Urgente. Óigame, por favor, dele el recado. Sí. Sí. Bueno. Muchas gracias. Y perdone la molestia, sí. Bueno. Vamos a preparar un café. Y a esperar a... a tu padre. Sí. 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 Bueno, y... ¿Y cuándo tú? ¿Tú vas? Ah, todavía falta un poquito. Bueno, ya debes estar ya... al parir, ¿no? Sí, más o menos. Y todavía esos contenedores están en el puesto. Y deberían haber estado a pie de obra desde principios de la semana pasada. ¿Tú sabes cómo es eso, Mercedes? A lo mejor priorizaron la mercancía de otra empresa o no tenían transporte. El caso es que nosotros necesitamos que tú traigas esos contenedores para acá lo antes posible. Ahí vienen las piezas sanitarias, el pladur, el aluminio en barra. Se atrasa la terminación de la obra Mercedes y eso sí es un problema grave con los inversionistas. ¿Elgardo? ¿Y Arcadio Becerra qué hace? Pensé que olvídate de Arcadio Becerra. Si te mandamos a ti para el puerto porque eres tú la que tiene los contactos con los abastecedores. Y te advierto una cosa, Messi. Ten mucho cuidado con los molleros, que son confianzudos. Elgardo. Los hombres son confianzudos porque hay algunas mujeres que se lo permiten. Lo demás es frescura y falta de respeto. ¿Tú querías irse aparte conmigo para eso? Yo pensé que era que querías estar un ratito conmigo. Bueno, también eso. ¿Por qué no? ¿Cómo pensé que ibas a llegar tarde a la casa? Por cierto, hablando de eso, pongo a descongelar algo. Todo lo demás está hecho. No creo que pueda, Mercedes. Yo quiero dar una vuelta a la vieja y tengo problemas con la dirección del carro. ¿Edgardo? ¿Ya no te alcanza el fin de semana para eso? Mercedes, mi mamá está solita. Y tengo que trasmar la dirección porque nos vamos a matar en el carro ese. Es lo único que tenemos para movernos. ¿O tú quieres volver a la guagua? Ay, yo siempre he cogido guagua, Edgardo. ¿O a ti se te ha pedido que tú me conociste en el transporte del trabajo? Sí, está bien, pero yo no... Yo desde que nací tengo un carro en la puerta de la casa. Y de donde quiera que he trabajado me han puesto un vehículo a mi disposición. No sé... No sé andar a pie, no sé andar en guagua. ¿Eso es un delito? Ay, perdona el señor. Yo solo quería ver un rato de televisión con usted. ¿A quién tengo que ver en el puesto? Se llama... Cosme Noriega, se llama el tipo. Es el jefe de transportación de contenedores. Dame un besito, ¿no? Ay, Edgardo, tienes una peste a gasolina. Y a grasa que te sale por los poros. Te estás dejando caer, ¿no? Vamos, anda. Messi, acuérdate lo que te dije de los molleros. Y con nuestro tema de Aquí está su música, nos despedimos hasta un próximo encuentro. Este, como durante todas las mañanas, es su entrañable amigo Facundo Martiatu, que se despide diciéndoles que el corazón tiene razones que la razón no conoce. Si tú estás esperando Juanito Camacho, esperado que su programa está al entrar. Detrás del noticiero entra. No, no, si yo lo esperaba a usted. ¿A mí? Sí, sí, a usted mismo. ¿Usted no es Facundo Martiatu? Sí. Mire, yo no soy de aquí. Y tampoco voy a buscar la forma que me voten. Que bastante trabajo ya pasa para entrar. Ajá. Bueno, lo que me dijeron fue que usted tenía una llamada urgente para ir a su casa en cuanto a terminar el programa. ¿Sabes? Me puse a descargar lo que decía mientras esperaba. Tiene swing, ¿eh? Así que tiene swing. Es para gente cacharrona allá, pero tiene su swing. Lo mío es rock. Yo siento otra galaxia. Pues he tenido mucho gusto en conocer a un extraterrestre. ¡Juro! Se le quedó el boliro. Y estamos ahí. Compadre Galufa. Compadre. ¿Te bajiste el carro? No, coño. No, pero espérate, 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 espérate. Mi carro está matado. ¿Pero usted qué? Mi compadre Manuel me lo presta. Míralo ahí, ¿qué pasó? Necesito que me tires un cabo porque recibí una llamada urgente y tú sabes que está ahí a padecer de la presión. Vamos. Ni lo piense. Vamos. Esa. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Lécupo. ¡Cácname! Lécupo. Míralo. ¡Gracias! 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 Bueno, caballero, vamos a ver qué es lo que pasa. Coño, ¿no va a coger la jubilación en esto, viejo? ¡Dale! ¡Dale, dale, venga! ¿Usted es Cosme Noriega? Sí. Usted dirá. Yo soy la ingeniera Mercedes Arocha. Trabajo para la Asociación Constructora Palenque. Soy la mefa de la obra. Muy bien, mucho gusto, ingeniera. ¿En qué puedo ayudarla? Bueno, yo sé que aquí hay dos contenedores nuestros que llegaron hace más de una semana. Diez días, para ser exacto, sí. ¿En los que salieron del puerto? De Palos, en Andalucía. En Elora Hamilton. Ingeniera. Bueno, y si usted sabe todo eso, ¿por qué no están en nuestro almacén central? Porque no puedo callar. Mernios. Vamos a ver si nos entendemos, Noriega. Perdón, perdón. Ingeniero Noriega. Que yo también aproveché mi tiempo y tengo un título en algún lugar de la pared de mi casa. Bien. Y no voy por ahí estregándoselo a nadie. Óigame, cálmese, cálmese, cálmese. No, 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 hijo. Este viene aquí con más autoridad que una ministra. Que si soy la jefa fulana, la jefa mengana. Le dije que me llamo Mercedes Arocha, no fulana. Bueno, como la hayan bautizado, señora. Por favor, ¿qué usted se cree? Zayda, mi vida. ¿Qué pasó? Ya estoy aquí. La presiona otra vez, ¿no? Por lo más grande te juro que a mí no me pasa nada. Al que le puede pasar es a ti. Y siéntate. No se te vayan a aflojar las piernas del susto. ¿Pero qué pasa? ¿Alguna novedad en la familia? No. Ninguna. ¿Y ella? Perdóname que no te haya saludado, pero es que salí corriendo de la emisora. ¿Cuál es el asunto? Tú no eres adivino, Facundo. Serás cualquier cosa menos adivino. ¿Y acaba de sentarte? Alá, qué misterio. Pero ¿cuál es el problema? Siéntate tú, ¿no? Mírala. Mírale bien la cara a esa muchacha. ¿No se te parece a nadie? ¿Sabes quién es? Con mi madre, ¿no? Se llama Edelmira. Edelmira Gainza. No te dice nada. Pero mírale bien la cara. Edelmira Gainza. Pero... ¿De los Gainza es de dónde? Edelmira. Busca. Busca ese nombre en tu memoria. Sí, pero ¿de dónde? Tú sabes que yo he caminado de la isla entera, mujer. Haciendo de las tuyas. Ven acá, mi niña. Ayúdame un poquito. Aunque no lo parezca, uno tiene sus añitos. ¿De dónde? De la isla de la juventud. Ah. Ah, sí. Pero Gainza. No es Gainza. Es Marteatu. Edelmira Marteatu. Es hija tuya. Pero tú no estás mirando que es tu mismísima cara. Es tan hija tuya como Mariela. La madre de ella y yo estamos embarazadas de ti al mismo tiempo. Yo soy la hija mayor de Edelmira García. La flor de la toronja. ¿Usted recuerda a los carnavales del 76? Sí, claro. Claro, claro, mi hija. Cómo no me voy a acordar. Claro, claro. Si cuando yo entré, tu cara me era conocida. Eres idéntica a uno de tus hermanos, a Benny. ¿Verdad, Zayda? Mi hija. Déjame la tuya. Gracias. No sabe cómo he deseado este momento. Papá. Gracias. Gracias, mi hija. Usted sabe cómo está el problema del transporte. Pero nosotros ni nos hemos olvidado de su mercancía, ni es nuestra intención echarla a un lado. Pero la realidad es que tenían que estar a pie de obra hace muchos días. Lo demás son excusas, Ingeniero Noriega. Solo excusas. Óigame, ustedes no son los únicos. Allá afuera tenemos contenedores de la industria azucarera, del petróleo, que tienen tanta urgencia como ustedes. Tenemos que entregar un edificio dentro de seis meses a la firma que va a construir siete más. Como usted comprenderá, es una oportunidad que no vamos a perder. ¿Sabe que usted es una mujer que une el carácter con la belleza? Sí. En su lugar, cualquier otra persona hubiera sido más persuasiva. Pero usted... Mire, Noriega. No es momento para galanteos. Yo vine aquí a agilizar mi gestión. Estamos haciendo dos turnos de trabajo y no tenemos materiales. Ingeniera, esta es la mayor garganta del país. Por aquí entra todo y tenemos problemas con el transporte. Yo siento mucho que usted no quiere entenderlo. Es que yo no vine aquí a entender nada, Noriega. Vine a resolver mi problema. Es una lástima... ...haber tenido el privilegio de conocerla en un momento tan poco propicio. Pero hasta dentro de tres días no lo puedes traer, ingeniera. Lo siento. No hay solución. Lo único que no tiene solución es la muerte, ingeniero. Espero que comprendas que fueron cosas de juventud, Zayda. Te juro por lo más sagrado que solo fue una semana y nunca pensé en las consecuencias. La carne es débil y a veces uno se ve obligado a hacer su papel de hombre. Ella te puso una pistola en la cabeza, ¿no? Ay, Facundo Martiá, tú que te compres, que no te conozcas. Comprende, Zayda. Al sofá. A partir de hoy, duermes en el sofá. En mi cama no te quiero. Señor, volvemos a lo mismo. Tan tranquilos que estábamos. ¿Tranquilos? ¿Cuándo en nuestra vida ha habido tranquilidad, Facundo? Lo mismo, lo mismo, siempre lo mismo. La mentira... Zayda. La infidelidad... Zayda, escúchame, por favor. Un cuento, una justificación. Ya estoy cansada, chico. Es un cúmulo, ya estoy cansada. Qué mala hora, mamá. Mira, esa muchacha está en todo su derecho de conocer a su padre. Hacen a los hijos y los abandonan. Hasta los animales cuidan a sus hijos. Me estás diciendo desnaturalizado y no te lo permito, ¿sabes? No me permites. ¿Qué, Facundo? ¿Qué? Yo soy un hombre sensible, ¿sabes? La relación entre esa muchacha y yo, que es lo que tú no has querido oír... Mira, por favor. Mira a ver lo que tú vas a decir de una mujer que ya dio su caída definitiva. No, no, incapaz. Incapaz yo. Lo que quiero es que razones que nadie es perfecto. Es que el hombre es él y su circunstancia. Y que fue una etapa en mi vida llena de inseguridades y de lucha. ¡Ja! Inseguridades. Y la inseguridad te da por hacer hijo, ¿eh? Yo soy la que tenía que estar segura. ¡Que te compre y que no te conozca! Está ofuscada, Saida, por un hecho que ocurrió hace 30 años. Por el error que cometió un hombre que ya no es el de entonces. Por una cosa, que ya no tienes remedio. Vas a lesionar una unión tan bella como esta. No nos merecemos esto para nuestro futuro, Saida. Nosotros somos una institución. Cállate, mira, cállate, cállate. Y no quieras marearme con tu labia. Piénsalo. Mientras tanto yo estaré en ese horrible sofá. Tranquilo y en silencio. Esperando tu decisión. No. No. Chaviso, sigue esa rastra. Gracias, amigo. ¿Tú dudaste de mí? ¿Tú dudaste de mí? Para los encuentros intermunicipales. Bien, hasta mañana. Hay que ir aquí en el reparto, siempre lo mismo con lo mismo. Hay que cambiar de aire, mi hermano. En cualquier momento, te voy a salvar. No, no se inventaron. Ya más, lo mismo. Oye, Grandelita, ¿tú te piensas que La Habana es esto nada más? No, mi hermano. A mí La Habana me queda chiquita. ¿Tú piensas que la botellita es ron, la novela, el dominó? No, mi hermano. Mira, cuando usted baja toda esa calzada para allá abajo, se pueden hacer una cantidad de cosas. Ven acá, Frey. ¿En qué tú estás, Ser? ¿En qué veo? ¿Tu hermana? ¿Qué pasa, Candelita? Tú eres mi amigo. Y yo pienso, a ver, empatarse con otra... Es empatararse aquí en el reparto. Por gusto. ¿Aquí? Mi padre, yo tengo buenos amigos. Gente, mira. El dinero que no está en la bobería que tiene la gente de este lugar aquí. En cualquier momento te voy a poner a gozar. Dale, que te invito yo. Es dinero, ¿eh? No, no, no. Deja eso. Yo mejor vuelvo al deporte, que eso es lo mismo. Usted va a meterse de nuevo al gimnasio ese, a estar dando golpes, a recibir golpes, a que te aplasten toda la nariz. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el chucho? Tú sabes que a mí siempre el bolseo me ha gustado. Lo que pasa es que la vieja no me deja desarrollarse aún. Es cuestión de gusto. Eres polvero que está formado con el cuello. Y si lo tengo que volver a formarlo, forma igual. Ey, uno ve que robó el mejor pullover que tenía. Carajo como es. Tú eres un pullover, sí. Por un pullover y bien. Aquí no todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Mira tú como viste, mira mami. Aparte de cuál es tu cabrónalina eso, tú también tiraste piedra en los solares, rompiste cristal y te enganchaste en la guagua. Tú eres de San Miguel aquí, de este mismo barrio, para que sepan. De hecho, la verdad que el dinero cambia a las personas. Es que uno tiene derecho a cambiar, candelita. Es que mira, yo te estoy dando una luz, pero... Es que usted es repartero, ¿no? Freddy es uno de los pocos que vale la pena aquí. Ay, si tiene una cara. Y se echa una percha que pa' qué. Ay, verdad que está lindo, caballero. Yo no sé por qué no mira pa' acá. Seguro que es para no buscarse lío con mi hermano. Tan pesado como él, que siempre me tiene lo que no le importa. Se la pasa vigilándome. ¿Tú sabes quién es lo que es? Que no deja que se me pegue nadie. Parece un policía. Él tiene la vida hecho un yogur. Total. Ni que fuera mi padre ni nada de eso. Sí, pero no cojas lucha. Además, tú no sabes lo que pase. Es todo lo que puedo hacer por ti. Vaya tú, te vas a perder las niñas, los manguitos, los vacilones. Piensa en los seres. Mira, salsa, manguito y cerveza. Te esperaba hoy por allá. Te esperaba hoy por allá. ¿Qué te pasó? No, si ya no me iba. La juventud hay que aprovecharla de la mejor manera posible. Ah, me invitaron, pero no estoy pa' eso, profe. A mí no me va a gustar andar de arete de nadie. Mucho menos sin dinero. Cuando se tiene tu edad, hay fuerza para hacer cuarenta cosas. ¿Ahora tiempo? Bien pensado. Bien pensado. Pero cuando se tienen condiciones para el deporte, como las tienes tú, hay que aprovechar el biotipo que te ha dado la naturaleza. Tienen una movilidad increíble, un instinto, madera de bolseador. El deporte sanea la cabeza y la vida. ¿Te esperaba hoy por allá? Es que... Es que no me acabo de decir, profe. ¿Y qué vas a hacer? Quedarte en la esquina y buscarte otro y otro problema. Profe, hace mucho tiempo que no entreno y ya deben de haber salido muchos mejores que yo. ¿Y si yo te dijera que eres uno de los mejores atletas que han pasado por el gimnasio? Indisciplina aparte. Si nos ponemos de acuerdo y me escuchas, en poco tiempo te tengo listo para el torneo intermunicipal. Ah, no puede así, profe. ¿Vas a acabar conmigo? Ni que te fuera un jamón. Lo digo, yo lo digo. Contigo llevo el torneo nacional. ¿Te puedo ayudarte a llegar lejos en el deporte, muchacho? A ser un campeón. ¿Vas a entrenar o no? Bueno, es que todo depende también. Depende que... La pura, usted sabe cómo es ella. Cuando se entere que me subí un ring y que me puse los guantes de nuevo. No, no, no. Eso es asunto mío. Ese no es buen pretexto. Sí, pero tiene que ver también que hace tiempo que no entreno, profe. Lo principal que tienes que hacer es entrenar con disciplina. Escucharme. Y saber que cuando te subes a la lona, estás dispuesto siempre, pero siempre, siempre a ganar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué no me voy a sentar aquí con usted? ¿Por qué no voy a hablar contigo hoy? No sé. Es que cuando estás con mi hermano no te gusta siquiera mirarme. Para más. No sé. No sé.